Tadismán saumérico que reúne a los ratones en un mismo sitio. Se coge zumo de uva blanca, jugo de cebolla albarrana, bórax y alubia roja hindú. Se machaca la alubia y el bórax, se amasan con el zumo y se hacen bolas como garbanzos que se secan a la sombra. Se reservan y se queman por unidad en fuego de brasa. Y los ratones se juntan con el humo y se puede hacer lo que se quiera con ellos. Se muestran albarrana, solo se muestran albarrana, y adoran albarrana, y adoran albarrana. Se agrega un camarón albarrana y albarrana. Se muestran en el hemón y se envuelve a un hermano y se muestran con una bearna en el estrés. Se muestran albarrana y se mueve con el albarrana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.